Estamos grabando, afinando otro pianito, aprovechando el trípode para... Este piano fue afinado la primera vez, y bueno, se lo transportaron, se fundigó, se arregló las piezas, y ahorita le estamos dando una segunda afinación después de 4 meses, no, 5, 4 meses, ya lo necesitaba, se desafina muy rápido cuando tiene mucha desafinación, no la afino pero, sabes, como los dientes, desafina bastante.